...de este aniversario de lo que fue el golpe de Estado del 76. Le agradecemos al consejo del liberante que nos haya prestado las instalaciones para hacer esta actividad. Y bueno, los compañeros que nos van a representar a la CTA y a ATE son el compañero Emiliano Buenavillo, Secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma de la Universidad de Buenos Aires, Director de Derechos Humanos de ATE Provincia, la compañera Sofía Arroyo, Integrante del Equipo de Dirección de Derechos Humanos de ATE Provincia, el compañero Federico Aliaga, Secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma de la Comisión de Jena Rodríguez y por último el compañero Omar Giuliani, Secretario Federal de la FENAP, Federación Nacional de Tierras y Referente de la ONG, Ruka Güelen y Jena Rodríguez. Pero algunos compañeros me preguntaban hoy si era necesario conmemorar o recordar todas las veces lo que fue el golpe de Estado del 76, era como revolver, dejarse herida y demás. Y la realidad a veces era respuestas, y hoy nos dio una respuesta, la dio un funcionario de la dictadura, que ahora es presidente del Consejo Popular de la CTA Rodríguez, que se llama Jorge Piato. El señor dijo esto para pensar, pasen por una villa y cuenten cuántas plantas de tomate o lechuga hay plantadas. Ahora cuenten celulares, motos, zapatillas, zapatillas caras, las personas obesas, colgados de la luz, y las antenas directivas. Y perros flacos en vez de gacines. El problema no es económico, es cultural. La pobreza y la miseria son distintas. La pobreza es un Estado del cual si se quiere con esfuerzo se sale. En cambio, la miseria es una actitud, es como un espíritu maligno. Cuando se apodera de la persona no la suelta. La cultura del trabajo y del estudio nos dejaron nuestros abuelos y padres para progresar. Ahí no existe. Medirán facho, o casista, o discriminador. Y no es así. No puso, por ser. Y también el sábado, en Orlando, fuimos a San Miguel, a Malvinas, Argentina, porque ahí también estos señores querían hacer una reserva ecológica. O sea, diferentes justificativos para que no pensemos que ya está todo bien. En el marco de la revolución, de la alegría de hablar de estas cosas, de el resentido, de sus hijos trasnochados y demás. Nosotros, los que formamos la Secretaría de Autónoma, los que militamos en ATE, los que están en las sesiones sociales, tenemos que conmemorar y recordar para que estos cuatro no puedan nunca más. Porque no nos podemos olvidar. Porque así empezaron. Así empezaron. No nos perdonaron nunca los que fuimos protagonistas de los 60 y los 70, de los que peleamos con una patria justa y libre soberana a la parte socialista. A esa factura no nos quieren seguir cobrando. Y si nos quedamos quietos y nos confiamos en las instituciones burguesas y la justicia y todas las chamurradas que están en cuenta, vuelven. Y esta vez volvieron con el voto. Con el voto. Que también hay que empezar los votos. Entonces, en este contexto nosotros recudiamos lo que hizo acá el Señor con toda nuestra fe y con todo nuestro corazón. Porque estos son los que quieren volver. Y para que no vuelvan y no merecen esos 30.000 humanos desaparecidos, que hacemos esta actividad. Y por eso van a hablar los compañeros que van a hablar. Deseo las palabras de los compañeros. Empezamos la actividad. Gracias por escuchar.